Entre la playa de la gran ciudad De arenas blancas y olas de cristal Cantas melodías de felicidad Llenas mis pupilas de tranquilidad Siento la brisa que va sobre el mar Faro en la niebla y en la oscuridad Levantas olas junto con tu voz Marea alta en el corazón Eres caricia del aire al pasar Rayos de luz en la profundidad Levantas olas junto con tu voz Marea alta en el corazón Se frena el sol ante el atardecer Eres oasis al caer de ser Pintas en el cielo el panorama ideal Hoy voy de tu mano como luna y mar Siento la brisa que va sobre el mar Faro en la niebla y en la oscuridad Levantas olas junto con tu voz Levantas olas junto con tu voz Marea alta en el corazón La espuma de tu voz La espuma de tu voz Son nubes a mis pies Y un gran cielo de luz Y un gran cielo de miel reflejas en mi piel Siento la brisa que va sobre el mar Faro en la niebla y en la oscuridad Levantas olas junto con tu voz Marea alta en el corazón Eres caricia del aire al pasar Rayos de luz en la profundidad Levantas olas junto con tu voz Levantas olas junto con tu voz Marea alta en el corazón Levantas olas junto con tu voz Marea alta en el corazón Día de playa Julio se marcha sin despedida, gira de espaldas, va huyendo al filo del reloj Llega la noche vestida en recuerdos, Julio se guarda mi almohada de sueños Y escribo en mi desolación Treinta y un historias como cada año, Julio volverá el próximo verano Como primavera a mitad del año, Julio volverá el próximo verano Oh, 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 oh Como espuma de olas sobre el mar 31 historias como cada año Julio volverá el próximo verano Como primavera a mitad del año Julio volverá el próximo verano De la luz 31 historias como cada año Julio volverá el próximo verano Como primavera a mitad del año Julio volverá el próximo verano 31 historias Julio volverá el próximo verano Como primavera Julio volverá el próximo verano 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 Me elevaste al firmamento Una estrella me abrazó Encendiste un fuego eterno Diste alas al amor Eres libertad Eres luz de paz Luces de neón Es tu corazón Luces de neón Dulce resplandor Luces de neón Luces de neón En el mal de tu mirada Eres libertad Eres luz de paz Luces de neón Luces de neón Es tu corazón Luces de neón Dulce resplandor Luces de neón Luces de neón Luces de neón Eres luz de neón Eres luz de paz Luces de neón Luces de neón Luces de neón Luces de neón Cuando tus días vayan mal Quiero ser esa almohada Donde tú puedas descansar Quiero vivir en ti Y ver tu corazón latir de cerca Y correr por tus venas Conocer tus pensamientos Y protagonizar tus sueños Vivir dentro de ti Quiero ser tu ventana Donde encuentres vista al mar Quiero ser luz de luna E iluminar tu caminar Quiero vivir en ti Y ver tu corazón latir de cerca Y correr por tus venas Conocer tus pensamientos Y protagonizar tus sueños Vivir dentro de ti Quiero vivir en ti Y ver tu corazón latir de cerca Y correr por tus venas Y correr por tus venas Conocer tus pensamientos Y protagonizar tus sueños Vivir dentro de ti Vivir dentro de ti Voir dentro de ti No deseo ver las cartas de un destino por vivir Ni una esfera de cristal para saber quién piensa en mí Porque ya no hay soledad y el frío muere en tu calor Y el amor que había tardado por tu amor lo conocí Y el dolor se fue, se fue y en tus alas me quedé Y volé, fue como un sueño y volé porque te temo Te esperaba desde la ventana de una habitación Te encontraba en una y mil historias de televisión Despertaba entre paredes sin hallar nada de ti Y llegaste como un ángel destinado para mí Y el dolor se fue, se fue y en tus alas me quedé Y volé, fue como un sueño y volé porque te temo Porque ya no hay soledad y el frío muere en tu calor Y el amor que había tardado por tu amor lo conocí Me esperaba desde la ventana de una habitación Te encontraba en una y mil historias de televisión Y el dolor se fue, se fue y en tus alas me quedé Y volé, fue como un sueño y volé porque te temo Y volé porque te temo Recuerdo el día inesperado que partiste Dejando todo sin voltear atrás te fuiste Quisiera que alguien me dijera que te ha visto Que tu mirada sigue llena de ese brillo Que no lo estás pasando mal Que tu sonrisa sigue igual Y que no somos solo un recuerdo más Cuando la noche llega Yo solo estoy pensando en ti Sé que por dentro aún ya vas Sé que por dentro aún ya vas Tú son los que viviste aquí Llegarás, reiré Llorarás, lloraré Con mi abrazo en la puerta estaré Y a seguir esperándote Y a seguir esperándote Son tantas las historias bellas que escribiste Daría todo por saber que no estás triste Que no lo estás pasando mal Que tu sonrisa sigue igual Y que no somos solo un recuerdo más Cuando la noche llega Cuando la noche llega Ya solo estoy pensando en ti Sé que por dentro aún ya vas Ya son los que viviste aquí Llegarás, reiré Llorarás, lloraré Con mi abrazo en la puerta estaré Y a seguir esperándote El tiempo no me ayudará a olvidar Lo que nos une no se puede acabar Cuando la noche llega Yo solo estoy pensando en ti Sé que por dentro aún ya vas Ya son los que viviste aquí Llegarás, reiré Llorarás, lloraré Con mi abrazo en la puerta estaré Y a seguir esperándote Llorarás, lloraré Con mi abrazo en la puerta estaré Despierta el alba Con un respiro de paz Colores ámbar Destierran la oscuridad Mueve mi universo cada rayo celestial Y me acaricié el alma a cada flor al despertar Cielo de miel Endulza todo el amanecer Cielo de miel La lluvia es más dulce que ayer Nubes y sombras Se van del campo de sien Brisas y aromas Profesan tranquilidad Las aves nos señalan navegar en su libertad Y eternizan la luz que resplandece en la ciudad Cielo de miel Endulza todo el amanecer Cielo de miel La lluvia es más dulce que ayer La lluvia es más dulce que ayer La lluvia es más dulce que ayer Cielo de miel Cielo de miel Cielo de miel La lluvia es más dulce que ayer La lluvia es más dulce que ayer La lluvia es más dulce que ayer ¡Suscríbete al canal! Natalia se pierde en sus ojos de mar, su voz que la sabe tocar Lo ve y se estremece y a los 17 se asoma su fragilidad Natalia maquilla su piel de rosal, teñida de púrpura y sal Y espera las tardes con gozo culpable, los juegos de guerra y de paz Y llora porque él le tuvo fe Y llora porque no puede con él Y va Natalia dejando escarchas de piel Herida del alma, soltando en su almohada los sueños que empiezan a arder Natalia cansada de amar y perder Le pide al arcángel Miguel Que corte las vendas de aquella fe ciega Que le hace volver a caer Y llora porque él le tuvo fe Y llora porque no puede con él Y va Natalia dejando escarchas de piel Herida del alma, soltando en su almohada los sueños que empiezan a arder Y llora porque él le tuvo fe Y llora porque él le tuvo fe Y llora porque no puede con él Y va Natalia dejando escarchas de piel Herida del alma, soltando en su almohada los sueños que empiezan a arder Herida del alma, soltando en su almohada los sueños que empiezan a arder Sus sueños que empiezan a arder Solo pido tiempo para respirar Para pensar Un momento solo es para asimilar ¿Por qué te vas? Date cuenta que no verte me hace daño No soy fuerte Duele ver que mi amor no va a detenerte No sé tu razón de estar lejos de aquí Pero quisiera que pensaras un momento en mí En mí, no en ti Sé que mis palabras no te detendrán Y este dolor se quedará toda una vida En mí, en mí, no en ti Días que no vuelven, sueños que se irán Sin alcanzar Sin alcanzar Noches que mis ojos no se cerrarán Por recordarte Cuenta que no verte me hace daño No soy fuerte Duele ver que mi amor no va a detenerte No sé tu razón de estar lejos de aquí Pero quisiera que pensaras un momento en mí En mí, en mí, no en ti Sé que mis palabras no te detendrán Y este dolor se quedará toda una vida En mí, en mí, no en ti No sé tu razón de estar lejos de aquí Pero quisiera que pensaras un momento en mí En mí, en mí, no en ti Sé que mis palabras no te detendrán Y este dolor se quedará toda una vida En mí, en mí, no en ti 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 Un día más mi suerte se va Como un papel que en el viento se ve Soy sin pensar Soy sin pensar La hoja que cae En el alta mar Y al fondo se irá Y que en la tempestad Al girar Se hunde más Y en la tempestad En tus brazos Quiero estar La noche crece Y pierdo mi camino Tropiezo en tanta oscuridad Y al final Tú cambias mi destino Tu amor me salvará 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 Un día más que mi corazón Pierde los sueños Pierde los sueños Que un día siguió Soy sin pensar La huella que va A la mitad De un desierto de sal Y que en la tempestad Al girar Se hunde más Y en la tempestad En tus brazos Quiero estar Quiero estar La noche crece Y pierdo mi camino Tropiezo en tanta oscuridad Y al final Tú cambias mi destino Tu amor me salvará 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 La noche crece La noche crece Y pierdo mi camino La noche crece Y pierdo mi camino Tropiezo en tanta oscuridad Y al final Tú cambias mi destino Tu amor me salvará 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 Cerveré Si me pierdo, tú me encuentras, si me enfermo, tú me curas de picada, tú me detendrás Si troqueso, me levantas en la lluvia, tú me abrazas y los rayos no me partirán No me importa el frío ni el calor, ni la tormenta negra alrededor Porque río como un niño canto, por tu encanto vuelo, me haces despegar Porque río como un niño canto, por tu encanto vuelo, me haces despegar En las buenas tú te alegras, en las malas no me dejas y si lloro me haces olvidar No me importa el frío ni el calor, ni la tormenta negra alrededor Porque río como un niño canto, por tu encanto vuelo, me haces despegar Porque río como un niño canto, por tu encanto vuelo, me haces despegar No me importa el frío ni el calor, me haces despegar Porque río como un niño canto, por tu encanto vuelo, me haces despegar Porque río como un niño canto, por tu encanto vuelo, me haces despegar No me importa el frío ni el calor, ni la tormenta negra alrededor Porque río como un niño canto, por tu encanto vuelo, me haces despegar Porque río como un niño canto, por tu encanto vuelo, me haces despegar No me importa el frío ni el calor, me haces despegar Volaré 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 Donde pueda verte otra vez Llegaré Donde siempre te escucharé Volaré, es más que una razón, es más que una ilusión, es mi respiración, volaré No iré a una isla ni a un lejano paraíso, no iré a un desierto ni a una playa bajo el sol Es un viejo dentro de un castillo, escondido en el fondo de mi loco corazón Volaré, donde las respuestas están, te hallaré, no imagino otro lugar Es más que una razón, es más que una ilusión, es mi respiración, volaré No iré a una isla ni a un lejano paraíso, no iré a un desierto ni a una playa bajo el sol Es un viaje dentro de un castillo, escondido en el fondo de mi loco corazón Oh 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 No hay una isla ni un lejano paraíso No hay un desierto ni una playa bajo el sol Es un bello dentro de un castillo Escondido en el fondo de mi loco corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video